Nos encontramos en la Escuela Ida Jorón en el Cantón de Pérez Celedón. Precisamente este es uno de los centros educativos seleccionados por el Ministerio de Educación Pública donde se está brindando la atención de comedor a los niños y jóvenes de esta comunidad y también de algunos sectores cercanos. Vamos para que nos acompañen a conocer cómo se está trabajando precisamente acá en este comedor que es uno de los siete seleccionados como les indicaba por el MED. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, gran cantidad de niños llegan a este comedor y es que esta es una de las siete escuelas, según información del MED, donde se están habilitando estos comedores durante las vacaciones. Nosotros conversamos con algunos de los pequeños que llegan acá precisamente a este servicio y así se manifestaron. Bien rica y ellos le preparan rico y todo. ¿Le gusta mucho venir al comedor? Y ahora que no tiene clases, ¿también? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos los días? Sí, cuando todos los días, cuando yo no vengo a la escuela, en los libros de la escuela yo me pongo a contestarlos o así. ¿Aprovecha el tiempo entonces? Sí. ¿Le gusta venir todos los días? ¿Se va a venir todos los días? Sí. Muy rica y muy saludable. Ajá. ¿Todos los días vienes? Voy a ver si puedo venir todos los días, porque hay veces que se me olvidó la hora. Ajá. ¿Se le pasa el tiempo? Sí. Bueno, y viene y comparte también con sus amigos y se entretiene y come muy rico. Sí. Aquí en TV Sur conversamos con la directora de este centro educativo, quien explica las gestiones que se han hecho para que se habilitara este comedor y que los niños puedan recibir sus alimentos todos los días. De lunes a viernes se está brindando esta atención desde las diez y media de la mañana y hasta la una de la tarde. Solamente los feriados, que son el 25 de diciembre y el primero de enero, no se estará brindando el servicio de comedor. La matrícula de la escuela son de 260 estudiantes para el 2019. En este momento, bueno, como en años anteriores, hemos trabajado esta semana y la semana anterior organizando lo que es la papelería, porque en realidad trae mucha papelería, hay que registrarse. Cada niño que viene a almorzar tiene que registrarse. Hemos pasado solamente dos días y la asistencia de los niños es, bueno, bastante. Sé que, aunque no he estado muy a la par del listado, sé que alrededor de 150 niños por día. Y yo sé que se va a acrecentar en el mes de enero, cuando la situación económica se pone más difícil. Es importante conocer por qué en esta comunidad se habilitó el comedor. Casualmente, el primer año que el Ministerio de Educación puso, bueno, tuvo la iniciativa junto con Dania de brindar ese servicio a los niños, la escuela a nosotros no fue seleccionada. Entonces ya mandamos la documentación sobre la solicitud porque nosotros creemos, consideramos conveniente y necesario que nuestra comunidad sea beneficiada con el servicio. Y a partir de ahí, del segundo año, cuando ya nos incorporaron con un presupuesto, ha sido una asistencia generosa. Y eso es muy beneficioso para la población nuestra. Aquí se atienden niños desde los cuatro años hasta los 18 años, estudiantes. Independientemente de que estos estudiantes sean alumnos de mi institución, vienen estudiantes de la Pedro Pérez, sé que han venido estudiantes de Limón, de San José, que vienen a visitar. Entonces, en tiempo de vacaciones están aquí, entonces asisten al comedor. Y vienen los chiquillos del Bolio, los estudiantes del Liceo Fernando Bolio, entonces vienen a almorzar también. Y es que la satisfacción es enorme también por parte del personal que está a cargo de la alimentación de estos pequeños. Ellos también nos explican un poco sobre este tema. Bueno, aquí hay chicos que uno sabe que la única comida de verdad es la que se come aquí en este comedor. Entonces, es muy importante, más en vacaciones, ¿verdad? Que los chicos están en la casa y vienen a... Tal vez es el único alimento que se van a comer en el día. Porque nosotros lo hemos vivido, digamos, aquí pasa eso, que a veces vienen los chicos y nos dicen tal vez a las 12, 1 de la tarde, no he desayunado. Entonces, ya vienen acá, se almuerzan bien, se les da frutita, entonces, digamos, uno demasiado feliz por el servicio que se da también. Cuéntame un poco cómo es el menú que se le brinda, todos los días cambia, es diferente, ¿cómo funciona? Sí, digamos, hay un menú establecido, nosotros trabajamos con menú que manda Panea, es un menú que es para cinco semanas, entonces el menú es diferente, es súper rico, siempre hay carne, siempre hay ensalada, entonces es muy, muy, muy bueno el menú. Y es que, aparte también de la Escuela Ida a Jorón, también hay otros seis centros educativos más donde se está brindando la atención de comedor a los pequeños. Les vamos a mencionar que son también la Escuela La Aurora, Sagrada Familia, Santa Dubíges, San Rafael Arriba, La Aguaria y también Linda Vista de Rivas. Estos son los centros educativos habilitados en el Cantón de Pérez de León. Pero en la región brunca de nuestro país, según el listado del Ministerio de Educación Pública, también hay más instituciones. Por ejemplo, en la regional de Coto se habilitaron dos centros educativos como son Quienvado y Alto de San Antonio, donde hay y a nivel nacional la mayor cantidad de comedores habilitados es en la regional Grande de Térraba, que comprende Buenos Aires de Punta Arenas y también parte del Cantón de Osa. Vamos a mencionarles algunos ejemplos de estas instituciones que están habilitadas como son Alto de las Moras, Arturo Tinoco Jiménez, Cajón, La Fila, Ojo de Agua, San Juan, Changuina, Bellavista, Las Delicias, Concepción, El Vergel, Rey Curré, Boquete, Doris Stone, Red Ríos, El Ceibo, Brazo de Oro, Huacabata, San Joaquín, Zapotal, Las Juntas, Río Azul, Santa Cruz, Térraba, San Bosco, El Puente, Bajos de Mamey, también Mayal, Las Nubes, Liceo Boruca, Liceo Rural Ojarrás, San Francisco, Zipar, Liceo Rural San Rafael de Cabagra, también el Liceo Rural Yeri, Las Rosas, Liceo de Buenos Aires, Liceo Rural Yimbacá, y también el Liceo Rural Sicriboc, también, estos son 37 centros educativos habilitados en la regional Grande de Térraba, así que hay muchísimas instituciones a nivel de la zona sur del país que están brindando este servicio de comedor, como se los indicaba anteriormente, y es que prácticamente el menú, como se lo explicaba anteriormente, la encargada de la cocina acá, de la escuela de Ida Jorón, se está brindando en todos los centros educativos, es un menú adaptado para la atención de los estudiantes. Así que si usted tiene un pequeño que está muy cerca de estas instituciones, pues puede llevarlo a estos comedores. Como ustedes pueden apreciar, las imágenes, los niños se muestran bastante complacidos, contentos, aprovechan el tiempo para compartir y también para consumir estos alimentos. Así que en el Ministerio de Educación Pública, esperan que durante estas vacaciones, todos esos comedores sean bastante aprovechados y que muchísimos niños, pues lleguen a disfrutar de estos deliciosos platillos.